Hola, te saluda Denise Oyer con un mensaje de salud para ti de Somos, una red de médicos primarios con base en la ciudad de Nueva York. El ejercicio es una parte importante de un estilo de vida saludable, eso seguro lo sabías, pero si eres como la mayoría de nosotros, seguro siempre tienes una excusa para posponer hacer ejercicio. Nunca hay tiempo, estamos cansados, tenemos algo más que hacer, pero ¿sabías que el ejercicio es buenísimo para ti? Entre otras cosas, previene problemas de salud, aumenta la energía, ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, te puede ayudar a mantener un peso saludable y aumenta tu capacidad mental y tu calidad de vida. Y es tan sencillo como empezar por dedicarle de 5 a 10 minutos al día hasta llegar a 30 minutos cada día, 3 días por semana. Camina, corre, nada, practica tu deporte favorito a cualquier edad. Lo importante es que te mantengas activo. Por supuesto, siempre consulta con tu médico primario. Nos vemos en la próxima cuando compartiré contigo nuestros tips y consejos para una mejor vida. Porque Somos está siempre a tu lado, siempre al alcance de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales y si estás en la ciudad de Nueva York, llámanos al 1-833-766-6769 para obtener más información sobre nuestra red de médicos. Hasta la próxima.